La crítica de Marichalar que afecta a un inesperado miembro de la familia real. Hace ya tiempo desde que Jaime Rafael Ramos María de Marichalar y Saez de Tejada, más conocido como Jaime de Marichalar, se divorciara de la infanta Elena de Borbón en enero de 2010 dejando de ser así el miembro díscolo de la Casa Real Española. Letizia entró a formar parte activa de la familia real desde algo antes de aquel histórico noviembre de 2003. Podríamos decir así que casi 10 años de relación, y aparente buena relación, mantuvieron el ex marido de la infanta y la actual reina de España. Ahora, en unas declaraciones de Marichalar para una conocida revista, la crítica de Jaime podría detonar esta cordialidad entre el noble y la esposa de Felipe VI. Los motivos y consecuencias, a continuación. La entrevista más completa de los últimos años a Jaime de Marichalar. Jaime de Marichalar siempre ha estado vinculado al mundo de la moda y, aunque es habitual verle asistir a diversos desfiles, él no sigue las tendencias. Nunca lo ha hecho. Cuando todo el mundo saca sus teléfonos móviles para hacer fotos, grabar o incluso retransmitir en directo lo que está sucediendo en la pasarela, Jaime de Marichalar no lo hace. No me gusta el fashion victim, tampoco el color negro, me parece muy aburrido, sentencia Marichalar en exclusiva para Vanity Fire, y añade que, para él seguir la moda es no tener personalidad. Es esta una indirecta al vestuario de Doña Leticia y a la que en su día fue casi su única aliada dentro de la familia real, la esposa de Felipe VI, está considerada como una de las reinas más ligadas a la moda de todo el mundo. De hecho, el pasado año Leticia fue, incluso, referente en la edición americana de Boave. Analizamos con lupa las palabras de Jaime y sus posibles consecuencias. ¿Cómo afectarán las palabras de Marichalar a la familia real? ¿Se dará Leticia por aludida? Jaime de Marichalar y sus dos socios, Federico Zanoya y Goyo Fernández, han creado Be Corner, una marca de Slow Tailoring y por la que han concedido la entrevista a la citada revista Modo de Promoción. Marichalar suele aparecer en todas las listas de elegantes, pero nunca pensó que crearía una marca propia. Te prometo que jamás imaginé que iba a tener mi empresa. Pero bueno, llevo muchos años en esto y es una forma de aprovecharlos, asegura Marichalar para Vanity Fire. Él rescató y puso de moda prendas casi imposibles y accesorios olvidados en el armario masculino como las pulseras y las pasminas. Sobre los motivos que le llevaron a embarcarse en la creación de la marca, afirma yo me apunté al proyecto por razones meramente egoístas, necesitaba un sastre, afirma el padre de Felipe Juan Froilán. En este contexto es donde Marichalar, ha vertido unas palabras que de forma directa o indirecta afectan a la reina Leticia, la única miembro de casa real ligada a las tendencias, habrá siendo consciente de ello. Leticia, la única miembro de la familia real ligada a las tendencias y a la moda. Leticia es la mejor embajadora de moda en España. Sus vestidos, propuestas, diseños y estilo son copiados en todo el mundo. Sí, en todo el mundo. El pasado mayo de 2017 la reina aparecía en la edición norteamericana de la prestigiosa revista Vogue como icono. De hecho, la reina Leticia es aficionada a customizar sus propias prendas. Conoce su cuerpo, sabe de moda y ella misma confesó en un acto de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en 2010 que en ocasiones pide que se modifiquen algunas de sus piezas. Yo y mis apaños deslizó la entonces princesa de Asturias. Pilando fino, Leticia es sinónimo de tendencias y si ahora Jaime de Marichalar afirma que seguir la moda es no tener personalidad podríamos considerarlo como una crítica directa a la reina. Punto Marichalar y Leticia mostraron complicidad cuando ambos eran miembros de la familia real. No sabemos qué ha podido ocurrir si es que ha ocurrido algo entre la reina Leticia y Jaime de Marichalar para llegar a entender esta frase. Una sentencia lanzada al vuelo y vista por muchos como un ataque directo a la que un día fue su alidada dentro de la familia real. Pero ahí está y solo hay que ser objetivos. Lo cierto es que Jaime de Marichalar fue el protagonista del primer divorcio real en nuestro país y, con varios escándalos a sus espaldas, quizás no le cueste nada sentenciar una vez más a quien él considera que carece de personalidad. Pero por su parte, Leticia sí opina y decide, o por lo menos esa es la sensación que dejan las imágenes que analizamos en la próxima página. La reina Leticia sigue las tendencias y las adapta a su estilo. El estilo de la reina Leticia se encuentra constantemente expuesto a examen. ¿Cómo debe vestir una reina? ¿Debe doña Leticia mantener un peinado fijo por cuestiones dinásticas y de retratos oficiales así como lo hizo la reina Sofía? Desde 2014, momento en el que la esposa de Felipe subió al trono de España como consorte, la monarquía ha dado un importante giro. No solo en cuestiones con relevancia de estado sino en asuntos algo más banales y frívolos que también importantes, como la vestimenta de los miembros de la familia real. Con el escudo de la austeridad y la meritocracia por bandera, doña Leticia ha conseguido dejar de ser noticia por repetir outfit. De hecho, por el uso que le da a su buen fondo de armario, hemos podido detectar cuáles son sus vestidos, complementos e incluso joyas favoritas. En la imagen que adjuntamos podemos ver cómo Leticia ha llegado a repetir el mítico vestido de Hugo Boss hasta en cinco ocasiones, actualmente más de diez. El modelo en cuestión no es más que un traje sencillo, sin mangas y falda lápiz. Llama la atención el estampado algo abstracto con tonos claros, negros y grisáceos. Su estreno oficial data de octubre de 2013. En estos cuatro años y medio doña Leticia ha amortizado bastante este vestido atemporal de una de sus firmas favoritas. Un hecho que demostraría que seguir las tendencias y adaptarlas a tu propio estilo, en este caso al de doña Leticia, no es sinónimo de carencia de personalidad. Analizamos con lupa las palabras de Jaime y sus posibles consecuencias. ¿Cómo afectarán las palabras de Marichalar a la familia real? ¿Se dará Leticia por aludida? Jaime de Marichalar y sus dos socios, Federico Zanoya y Goyo Fernández, han creado Be Corner, una marca de Slow Tailoring y por la que han concedido la entrevista a la citada revista Modo de Promoción. Marichalar suele aparecer en todas las listas de elegantes, pero nunca pensó que crearía una marca propia. Te prometo que jamás imaginé que iba a tener mi empresa. Pero bueno, llevo muchos años en esto y es una forma de aprovecharlos, asegura Marichalar para Vanity Fire. El rescató y puso de moda prendas casi imposibles y accesorios olvidados en el armario masculino como las pulseras y las pasminas. Sobre los motivos que le llevaron a embarcarse en la creación de la marca, afirma yo me apunté al proyecto por razones meramente egoístas, necesitaba un sastre, afirma el padre de Felipe Juan Froilan. Jaime de Marichalar siempre ha estado vinculado al mundo de la moda y, aunque es habitual verle asistir a diversos desfiles, él no sigue las tendencias. Nunca lo ha hecho. Cuando todo el mundo saca sus teléfonos móviles para hacer fotos, grabar o incluso retransmitir en directo lo que está sucediendo en la pasarela, Jaime de Marichalar no lo hace. No me gusta el fashion victim, tampoco el color negro, me parece muy aburrido, sentencia Marichalar en exclusiva para Vanity Fire, y añade que, para él seguir la moda es no tener personalidad. ¿Es esta una indirecta al vestuario de doña Leticia y a la que en su día fue casi su única aliada dentro de la familia real? La esposa de Felipe VI está considerada como una de las reinas más ligadas a la moda de todo el mundo. De hecho, el pasado año Leticia fue, incluso, referente en la edición americana de Bobbe. La crítica de Marichalar que afecta a un inesperado miembro de la familia real. Hace ya tiempo desde que Jaime Rafael Ramos María de Marichalar y Saez de Tejada, más conocido como Jaime de Marichalar, se divorciara de la infanta Elena de Borbón en enero de 2010, dejando de ser así el miembro díscolo de la Casa Real Española. Leticia entró a formar parte activa de la familia real desde algo antes de aquel histórico noviembre de 2003. Podríamos decir así que casi 10 años de relación, y aparente buena relación, mantuvieron el ex marido de la infanta y la actual reina de España. Ahora, en unas declaraciones de Marichalar para una conocida revista, la crítica de Jaime podría detonar esta cordialidad entre el noble y la esposa de Felipe VI. Los motivos y consecuencias, a continuación punto la entrevista más completa de los últimos años a Jaime de Marichalar Leticia es sinónimo de tendencias y si ahora Jaime de Marichalar afirma que seguir la moda es no tener personalidad podríamos considerarlo como una crítica directa a la reina. Punto Marichalar y Leticia mostraron complicidad cuando ambos eran miembros de la familia real. No sabemos que ha podido ocurrir si es que ha ocurrido algo entre la reina Leticia y Jaime de Marichalar para llegar a entender esta frase. Una sentencia lanzada al vuelo y vista por muchos como un ataque directo a la que un día fue su alidada dentro de la familia real. Pero ahí está y solo hay que ser objetivos. Lo cierto es que Jaime de Marichalar fue el protagonista del primer divorcio real en nuestro país y, con varios escándalos a sus espaldas, quizás no le cueste nada sentenciar una vez más a quien él considera que carece de personalidad. Pero por su parte, Leticia sí opina y decide, o por lo menos esa es la sensación que dejan las imágenes que analizamos en la próxima página. En este contexto es donde Marichalar, ha vertido unas palabras que de forma directa o indirecta afectan a la reina Leticia, la única miembro de casa real ligada a las tendencias, ¿habrá siendo consciente de ello? Leticia, la única miembro de la familia real ligada a las tendencias y a la moda. Leticia es la mejor embajadora de moda en España. Sus vestidos, propuestas, diseños y estilo son copiados en todo el mundo. Sí, en todo el mundo. El pasado mayo de 2017 la reina aparecía en la edición norteamericana de la prestigiosa revista Vogue como ícono. De hecho, la reina Leticia es aficionada a customizar sus propias prendas. Conoce su cuerpo, sabe de moda. Y ella misma confesó en un acto de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en 2010 que en ocasiones pide que se modifiquen algunas de sus piezas. Yo y mis apaños deslizó la entonces princesa de Asturias. Filando fino.